La solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina rovina sin verlos pasar. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que alguien se ha vido y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Alta nera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. 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 La v Fresno de Osepo.